¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Ese como bien podéis ver en el título del vídeo El buff que necesitaba Moze El buff en este caso que viene a por su armamento En este caso para la gente que se lo pregunte Y para la gente que ahora mismo no tenga idea a lo que me refiero Han tocado un arma En este caso la P10 Roni de Moze Para la gente que se lo pregunte Que ya habréis visto el cambio en pantalla Para la Comando 9 no le han hecho ningún tipo de cambio Un arma que ya he dicho en varios vídeos En muchos vídeos que sinceramente me parece un arma bastante estable Si le tocan algo pasaría de estar un arma normal Un arma buena en el juego A estar chetado Así que prefiero que realmente no toquen esta Comando 9 Y sí que es cierto que toquen un poquito la P10 Roni Que sí que es cierto que falla un poquito en el tema de capacidad de cargador Que como podéis ver solamente tiene 19 balas Pero en este caso no le han tocado el cargador No le han tocado la cadencia No le han tocado el daño Le han tocado lo que bien podéis ver Ahora mismo en pantalla Le han puesto esta Mireia La Mireia 1.5 Que bueno que tienen tantos personajes En este caso yo me pensaba que como bien dije ayer Que por cierto tenéis el vídeo abajo en la descripción Yo me pensaba que Maestro iba a llevar esta mira en el arma Que sinceramente todos queremos Pero no Pero es lo que hay También te digo Es lo que hay Así que nada Vamos a ir a probarla En caza de terroristas Siempre he dicho Que la P10 Roni Me parece mejor arma que la Comando Pero la Comando al ser un arma tan estable Tan Eh No complicada de utilizar Que no tenga dificultad Por así decirlo Para matar Para utilizarse Eh Le da bastantes puntos A que esta P10 Roni No se utilice nada Como he dicho antes Pues tiene unos pequeños Unas pequeñas cosas que hacen Que el arma Pues no se utilice tanto Como la Comando En este caso Sobre todo Lo que más Decae En este arma Es el tema de la capacidad Tiene 19 balas Y por eso La gente no la utiliza Muchísimo ¿No? Pero bueno La verdad es que me gusta Que le vayan haciendo Pequeños retoques al arma En este caso Pues bueno Le meten La mirilla 1.5 Que tantas ganas Tenía de ver En una arma Como esta Sinceramente Como digo Ahora Iremos a probarla En caza del terrorista Pero antes de todo Os deciros De que si te gusta el vídeo Pues te animo A que dejes tu like Te suscribas al canal Que estamos a nada De esos 40.000 suscriptores Amigos Así que Lo he dicho Si no estás suscrito al canal Te animo A que te suscribas Completamente gratis Y la verdad es que me apoyas un montón Y ya que estás Pues bueno Ya que estamos hablando de cosas gratis Activa la campanita Que es totalmente gratis Y te ayuda Pues bueno A enterarte de todos los vídeos Que suba Todos estos días ¿No? Que voy a estar Más activo En lo que estoy Normalmente en Youtube Así que No me entretengo más Vamos a ver Este arma Vamos a probar Esta mira En caza del terrorista Así que nada Vamos a darle caña Let's go Vale gente Ya estaremos por aquí Como veis Estamos en protección Del rehén Como ayer En el vídeo de maestro Que como bien he dicho antes Lo tenéis Abajo en la descripción Si os queréis Dar cuenta De todo Lo que le han hecho A maestro De un pequeño cambio Que le han hecho A maestro Que sinceramente Me esperaba Una cosa mejor Muchos que habréis visto Ese vídeo Sabréis El que es Pero bueno Hoy estamos Con la P10 Ronnie Como he dicho Un arma Que personalmente Me gusta muchísimo Pero la verdad Es que no se escoge Tanto por la dificultad Que tiene ¿No? Pero la verdad Es que la cadencia De este arma Es una auténtica locura Y si Como bien Estamos viendo Aquí tenemos La nueva mira 1.5 Que bueno Que entra para este arma De mozi Que sinceramente Es una maldita locura Y bueno Podéis ver La cadencia del arma ¿No? Es una maldita pasada Y yo creo Que sé que es cierto Y que ahora Se va a utilizar Un poquito más Este arma Pues con estos Pequeños detalles Con este pequeño Plus Que le han metido Al arma Recordemos que la comando Solo tiene Holográfica Reflex Y punto rojo En este caso La P10 Ronit Y la nueva Holográfica Que tiene Knock Y IQ Y Pues bueno La mirilla Reflex Y la mirilla De punto Y la verdad Es que le han metido Esta nueva mira Que sinceramente La verdad Es que es una pasada Y si que es cierto Que se agradece Sobre todo Ese Un poquito más De zoom Cuanto más zoom La verdad Es que Mejor Y se agradece En este caso Pues bueno Que le pongan Esta mira A la P10 Ronit Que como digo No es un arma Que se utilice mucho A día de hoy Pues la verdad Es que está Muy bien Y bueno Poco tengo que decir Y poco tengo que justificar Que esto lo hacen Para que el arma Se utilice Un poquito más ¿No? Así que Pues bueno Sinceramente Mis 10 A Ubisoft Si que es cierto De que no creo Que ahora meta Un cambio Tremendo Por así decirlo Este arma Es decir Que pase ahora De no utilizarse Prácticamente nunca O utilizarse Siempre Sabes Pero yo creo Que se va a utilizar Un poquito más De lo que se solía Utilizar antes Porque Como digo La verdad Es que Que tenga Tan pocas balas En el cargador La verdad Es que Le penaliza Bastante A este arma Y sinceramente Por eso Se coge La comando Que es un arma Pues estable Un arma Que no es Complicada De aprender A utilizar Y un arma Que puede utilizar Todo el mundo Pero ya os digo De que he visto A gente Utilizar este arma Y es una auténtica Barbaridad Y ahora Con esta Nueva mirada Más todavía ¿No? Así que yo Os recomiendo Que le deis Una oportunidad A este arma Yo sé Que la comando Es una auténtica Locura Yo sé Que la comando Muchos de vosotros No la podéis Sustituir Por nada En el mundo Más que nada Por lo que he dicho ¿No? Es un arma Muy buena La verdad Es que es un arma Buenísima Pero sinceramente Yo os recomiendo Que le deis Un try A este arma Porque ya os digo Que con esta mirada La vas a sentir Un arma Totalmente Distinta A lo que era Realmente antes ¿No? Así que nada Poco más que comentar Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Ya sabéis Que Bueno Todos los vídeos Que hago El tema Hablando De cambios Que le han hecho A R6 Y demás Tanto en armas Operadores Y demás La verdad Es que me encanta Hacer este tipo De vídeo Para saber Que pensáis Que opináis En base Al cambio Que se haya hecho En este caso Pero bueno Esta mirilla 1.5 Que tienen Varios atacantes Y sobre todo Varios defensores Centralmente Os imagináis Y la P10 Una Coctio Eso no lo vería Lógico Sinceramente Un arma Como esta La verdad En una comando La comando Que tiene Mochi A lo mejor Sería muy arriesgado Pero si que te lo podría justificar Pero en este arma Yo creo que Lo que se vaya un poquito más Arriba De esta mira Yo creo que es un poquito Arriesgado Más que nada Porque Yo no veo a este arma Con la nueva mira 2.0 Por ejemplo Pero bueno Todo sería verlo Todo sería comprobarlo Como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este cambio Así que nada Yo me voy a despedir Como siempre digo Un placer Estar aquí Traeros La mejor información De Héroes 6 Ya sabéis Que un like Se agradece muchísimo Una suscripción Que estamos A nada De esos 40.000 Suscriptores Es cuando más Se agradece Así que Yo con esto Me despido Gracias por estar Un día más Nos vemos En el próximo vídeo Amigos y amigas Adiós Adiós